No sé cómo lo logré Pero tengo mucha suerte Ya me burlé de la ley Y de paso de la muerte Tengo una suerte de perro Además de ser valiente Yo no soy buen tirador Pero sé tirar al blanco Donde me pinté la raya Me les paro y no me espancho No es que me las dé de diablo Pero tampoco soy santo No le tengo miedo a nada Siempre vivo en el peligro Conmigo traigo una escuadra Ya quiero pa' mi enemigo Y si alguien quiere jalarla Que venga y hable conmigo Por la suerte que me encargo Mujeres traigo desobrar Siempre traigo mi buen carro Mi cartera nunca llora El dinero que yo tiro Es gracias a toda droga No me las echo de más Y me la ando a recargando Sigo una suerte de perro Por donde quiera que yo ando Sigo burlando las leyes Música 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 No le tengo miedo a nada Siempre vivo en el peligro Conmigo traigo una escuadra Es para mis enemigos Y si alguien quiere jalarla Música Que venga y hable conmigo Música 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 Música